Como estamos en Andalucía, y de Andalucía más o menos que en Málaga, quiero recitaros este poema. Es un poema para conmemorar la conquista batalla de Málaga por los reyes católicos. Lo titulé Málaga, Cristiana y Málaga. Era Málaga ciudad, siendo mora muy antigua. Pasaba los siete siglos cuando esta historia ocurría. Pero no era vieja, es verdad, que era joven y bonita. Que la edad de una ciudad ni se ponen ni se quitan. Dos Málagas diferentes. Mas, con la misma hidalguía, cada una es la rival de la otra en este día. ¿Qué tendrán que decir? Si hablaban, ¿qué se dirían? ¿A dónde irá esa señora de porte tan altanero, pisando como algo suyo mis caminos y senderos? Recreándose en la fuente. ¿Y cortando los andines que refleje mi perfuma, mis patios y mis jardines? ¿Quién? ¿Quién se creerá que es? ¿Y quién en verdad será? Muy buenas tardes, señora. Sólo por curiosidad, ¿con qué alto personaje me cabe el honor de hablar? ¿Quién os ha dado derecho de poder interrogar? ¿Quién me ha dado derecho? ¿Que no os puedo preguntar? Yo soy Málaga la Mora. Yo, Málaga la cristiana. Hoy aquí domino yo. Yo dominaré mañana. Muy segura lo decís. Porque segura estaré. Antes tendréis que luchar. Claro. Y en la lucha venceré. Pasaron meses y meses de durísimas batallas y Málaga resistía tras de sus rotas murallas. Pero es muy mala la guerra y más la necesidad y Málaga con dolor tuvo que capitular. Dos Málagas diferentes, más con la misma hidalguía, cada una en la rival de la otra en este día. ¿Qué se tendrán que decir? Si hablara, si hablara, ¿qué se diría? Ahora sí, bella cristiana. Ahora sí dominas tú. Que ya ondean tus almenas el emblema de la cruz. Tendrás que reconocer que no fue fácil llegar. No han vencido las armas, pesa su gran cantidad. Solo han podido vencerme por hambre y enfermedad. Y antes de irme para siempre, te dejaré algo de mí, para que nunca te olvides del tiempo que aquí viví. Te dejaré los geranios, te dejaré los geranios, el aroma del jazmín, te dejo la yermabuena, del albahaca el olor y de la dama de noche el perfume embriagador. Si conservas estas cosas y el regalo del amor, no habrá ciudad en el mundo que se te pueda igualar. Y ahora, ahora me marcho cristiana. ¿Hace donde? No lo sé. Pero vaya donde vaya, nunca, nunca la misma seré. Espera. Espera, espera, Malagamora. Tú no te puedes marchar. Sin ti perdería el brujo que respira esta ciudad. Con todo lo que me dejas, yo sola no sé qué hacer, que no estoy acostumbrada a estas bellezas tener. Yo aportaré algunas cosas de mi manera de ser. La constancia, la hidalguía, resto y noble proceder, que esas son cosas muy mías y no las quiero perder. Pero tu gracia garena, el perfume de tu piel, la alegría de tu risa, si te das, las perderé. No te tienes que marchar. Fúndete en mí en el crisol de la brisa de este mar y los rayos de este sol. Y cuando pasen los siglos, algún poeta dirá. Málaga, cristiana y mora. Málaga, qué bella estás. Aplausos. 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 Aplausos.